En el Chukisaca, esposas de policías piden una reunión con la presidente para dar a conocer y presentar su pliego petitorio. En el departamento de Chukisaca, esposas de policías y efectivos del orden aguardan las respuestas a las cartas y el pedido de reunión que fueron enviadas a la presidenta Janine Áñez. Esto para hacer conocer las demandas de este sector que consiste en el incremento salarial, parámetros de jubilación y vivienda. Lo que queremos es un salario digno, una jubilación digna y una vivienda digna para el policía. Y a eso estamos esperando a las dignas autoridades que nos puedan expresar su respuesta ante las solicitudes y las peticiones que hemos hecho. Pedido que ha sido en el Cabildo de Santa Cruz, de la ciudadanía. Entonces, eso debe estar en la agenda de nuestra señora presidenta. Confío aquello, porque es un pedido del pueblo boliviano en su mayoría. No será del todo, pero es pedido de la población. Prácticamente la revisión de la ley 101, que han pedido la abrogación total. Después tenemos también la jubilación al 100%, que también la población así lo ha pedido. Y las demás peticiones institucionales que lo deben estar gestando los altos mandos policiales. Gracias. Gracias.